y maestros de la región sindical número 3, formada por los municipios de Atizapán de Zaragoza, Isidro Favela, Tiroxinburgo, Don Alba, Nicolás Romero y Tatepanta, que son los municipios de gran desarrollo y dinero en el país. Las escuelas y el trabajo de los maestros de esta región, al igual que en todo el estado y en todo el país, constituyen siempre las áreas de desarrollo de la vida. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.